La idea es seguir, digamos, aportando o apoyando el desarrollo y la expansión territorial de la educación superior en todas las ciudades de la provincia, así que bueno, la verdad que muy contentos de estar acá en la ciudad de Trevely y bueno, y ampliando un poquito todo el panorama de la educación superior en la provincia. Es interesante además la cantidad de egresados, ¿no?, para la región. Sí, hoy me sorprendía con el número 24 egresados, muchos de ellos primera generación, digamos, de egresados en la familia, lo cual es una alegría doble para nuestra institución, es gratificante tener este tipo de situaciones y muchos de ellos también que lo lograron con el apoyo de los sistemas de bienestar estudiantil que tenemos en nuestra institución. ¿Y cuál es la propuesta y la apuesta también de la universidad para esta región en particular? Mirá, lo que nosotros tratamos siempre es de renovarnos, de seguir apostando a las carreras que tenemos actualmente y seguir en la medida de las posibilidades, estamos en un contexto que quizás no es el más adecuado para hablar de expansiones en la oferta académica, pero bueno, haciéndolo de manera organizada con todas las facultades creo que podemos llegar a aportar un granito de arena a diversificar la oferta académica y también en investigación y en extensión, ¿no es cierto? Está bien, siempre uno de los temas es si efectivamente se suman carreras de grado, ¿cuál es el criterio, digamos, para elegir esas carreras o hay que apostar a tecnicaturas? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? Mirá, nosotros ahora se hacen análisis, digamos, sobre las áreas de vacancia, contamos con un programa de la Secretaría de Política Universitaria que nos reúne a las universidades de la región en un consejo regional de planificación de la educación superior, donde entre todos vamos viendo cuáles son las áreas de vacancia para no superponer esfuerzos y ver cuáles son las mejores alternativas en cada caso. Y en ese sentido, desde la región Cordillera, ¿tiene muchas demandas o hay demandas específicas? Mirá, esa información nos la dieron hace poquito, así que estamos todavía analizándola. Evidentemente son estudios de base de primera mano y tenemos que ir filtrándolos de acuerdo a la realidad que nosotros mejor conocemos que ellos en la región. Y al momento de planificar, ¿buscan conexión con el esquema, por ejemplo, productivo regional? Sí, eso creo que es fundamental en estos días, tener un vínculo con el sector socioproductivo me parece que es importantísimo. Bien, le preguntaba recién por las tecnicaturas, ¿hay una mayor demanda en general en las universidades de carreras de medio término? En algunos casos sí, depende del área de conocimiento, con lo cual hay que evaluarlo en cada caso en particular. Siempre y cuando veamos que esa tecnicatura nos ayuda a seguir fortaleciendo nuestras carreras de grado, creo que es una alternativa más que interesante para nosotros. Y la última consulta, lo económico, que siempre es el tema del momento, en realidad es la primera consulta, ¿no? Sí, en realidad, bueno, ya lo voy a decir en el discurso, no viene fácil la situación presupuestaria, el Estado Nacional sí que tiene demoras en la transferencia de fondos, lo cual ya empieza a repercutir nuestro normal funcionamiento y también lo que más nos preocupa es el congelamiento de las obras que teníamos planificadas para las distintas ciudades en las cuales tenemos asiento. Por ejemplo, aquí en Esquela hay planificada una ampliación de la biblioteca desde hace ya un tiempo, con presupuesto comprometido, pero que no tenemos la autorización del Estado Nacional para realizarlo. ¿Y en qué aspectos empiezan a sentir más allá de la paralización de obras, no? En lo cotidiano. Mira, en lo cotidiano, el funcionamiento, nosotros estamos tratando de atender los servicios esenciales y los más básicos. Evidentemente, las becas de bienestar estudiantil son importantes, con lo cual es un elemento que no podemos dejar de lado. Con lo cual, bueno, es ir cuidando las disponibilidades que tenemos actualmente para que no se repercutan esas acciones básicas, esenciales. ¿Y tiene deudas importantes? No, a ver, deudas. Sí, hay deudas, hay, pero bueno, por otras cuestiones, pero digamos, no tenemos demora en los pagos todavía, no hemos tenido grandes demoras, seguimos funcionando de una manera siempre, como decimos, muy austera y atendiendo lo urgente y tener siempre con lo mínimo, dar lo mejor de nosotros con la mayor calidad.